Estamos en nuestro trabajo de defensa legal, estamos en nuestro trabajo básicamente de fortalecimiento institucional, en cuestiones ambientales, en varios procesos que nos parece importante y realmente creemos que nosotros estamos embarcados en este tipo de hechos y acciones que van a proteger los derechos de las personas más vulneradas en Cajamarca. Entonces, ese es el trabajo al que nos hemos enfocado, en el que nos hemos enfocado desde siempre. Descartamos que estemos nosotros, como se ha dicho, incitando conflictos en otras regiones, eso no es verdad. Nosotros estamos abocados a nuestro trabajo aquí en Cajamarca y creo que ese tipo de aseveraciones no las aceptamos porque creo que están totalmente faltando, la verdad. Marco Arana es un miembro de nuestra institución que es fundador, pero hace ya más de dos años que él pidió una licencia porque se iba a dedicar a su trabajo político, como lo ha venido haciendo, y realmente nuestra institución se encuentra desvinculado, sobre todo de cualquier tipo de decisión ejecutiva o administrativa, Marco Arana está absolutamente desvinculado. Entonces, también por eso es que no entendemos por qué en estos últimos meses se ha hecho, se ha intentado hacer una ligazón, digamos, entre el trabajo de Marco Arana, su partido político y Grufides. Nosotros realmente queremos rechazar ese tipo de aseveración. Es totalmente falso que nosotros destinemos recursos a un partido político. No podemos hacerlo, no solamente porque estatutariamente nosotros lo tenemos prohibido, sino porque nosotros tenemos una serie de controles, desde las cooperantes que nos dan los fondos, que nos hacen auditorías institucionales constantemente. Tenemos también una serie de fiscalizaciones del APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Tenemos fiscalización de la SUNAD y estamos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que es imposible, imposible que nosotros podamos destinar los fondos a actividades o ilícitas o partidos políticos, incluso a otras actividades que no estén previstas en nuestros proyectos. No.